Bienvenidos a un nuevo video por Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo eliminar los saltos de línea en un documento Word. Para esto, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos aquí a un PDF que yo he descargado y voy a copiar este texto que está sombreado. Lo copio, me dirijo ahora a mi Word y voy a pegarlo. Lo pego. ¡Listo! Como ustedes pueden observar, al copiarse el texto me deja en la parte derecha de la hoja un espacio en blanco, es decir, no lo llena. Y también vamos a seleccionar todo el texto. Si yo aumento la letra, vemos que sigue igual, no cambia absolutamente nada. Si yo lo disminuyo, también lo mismo. Es más, si yo justifico el texto, podemos observar que no hay ningún cambio, ningún cambio ocurre. Entonces, nosotros lo que queremos es que estas líneas no aparezcan así, está como tipo una estrofa. Lo que queremos es que el texto llene tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Hay dos opciones de hacerlo. La primera opción, que yo la veo que es muy complicada, nos vamos a ir a la segunda línea y en el teclado de nuestra computadora o laptop vamos a presionar la tecla suprimir. Como vemos, ya se subió la línea, ya se subió el texto. Pero hacer todo esto a todas las líneas nos va a conllevar mucho trabajo. Imagínense si son 20 hojas o 50 hojas. Va a ser muy tedioso y nos vamos a demorar muchísimo. Para esto está la segunda opción que yo les voy a explicar y que también es mucho más fácil y rápido. Vamos a colocarlo control Z, listo. Y nos vamos a dirigir a la parte superior en inicio. Luego voy a seleccionar este símbolo que parece una P, el cual significa mostrar todo. Lo selecciono y aquí podemos observar que están nuestros saltos de línea. Pero ojo, ojito. Si nos vamos nosotros aquí al documento de PDF, podemos observar que sí hay verdaderos saltos de línea. Como ven aquí hay un espacio. Entonces nos vamos a ubicar aquí en la última palabra del primer párrafo que es purificación. Y ahí vamos a darle un salto de línea verdadero. Nos damos nuevamente al Word, buscamos la palabra purificación. Aquí está y le doy Enter. Entonces ahí sí hay un salto de línea verdadero como podemos observar en el texto. Nuevamente me voy a mi PDF. Aquí en el segundo párrafo vemos que hay otro salto de línea. En recreación, aquí hay un espacio para empezar el tercer párrafo. Entonces ubicamos la palabra recreación. Nos vamos aquí al Word y aquí está la palabra recreación. Y le doy Enter porque aquí sí hay un verdadero salto de línea. Entonces para diferenciar esto aquí en el primer salto de línea verdadero, vamos a diferenciarlo con tres guioncitos. Tres o cuatro, como tú quieras. O en todo caso si no te gustan los guiones con asteriscos, ya con dos asteriscos. Lo mismo va a pasar aquí en el segundo salto de línea verdadero. Le voy a colocar dos asteriscos y listo. Y ahora sí ya vamos a hacer los cambios. ¿Cómo se realiza? Me voy a la parte superior a inicio. Luego me ubico aquí en la parte derecha superior y voy a seleccionar el botón de reemplazar. Y aquí podemos observar que me sale un pequeño recuadro. Pero también hay una segunda opción para abrir el cuadro de reemplazar. Voy a cerrar este cuadro y en mi teclado voy a presionar la tecla control más la tecla B. Me dirijo aquí a estas flechitas y busco reemplazar. Lo selecciono y va a hacer lo mismo. Listo. Entonces nos ubicamos en reemplazar y en buscar. Como vemos aquí hay un símbolo. Este símbolo que ven como un gorrito y una P significa el salto de línea. Esta P que mueve, esta P al revés. Ese símbolo significa. Vamos a borrarlo para hacerlo desde el inicio. Lo borro y para nosotros lograr ese símbolo del gorrito vamos a presionar la tecla ALT más la tecla 9 y 4. Como ven ya apareció el símbolo del gorrito. Luego voy a agregar la P. Ahí está el gorrito más la P que como ya les dije significa el salto de línea. Este como la ven significa lo mismo. Vamos a reemplazarlo con... ¿Con qué lo vamos a reemplazar? Con un espacio. Espacio. Y ahora voy a dar clic en reemplazar todos. Listo. Aquí dice hemos terminado. Se han realizado 17 reemplazos. Perfecto. Voy a cerrar. Y listo. Como vemos ahora sí ya se realizaron los cambios. Pero también si nos vamos al PDF vemos que aquí hubieron espacios. Como les dije anteriormente. Que estos son los saltos de línea verdaderos. Los cuales no los vemos aquí en este texto que ya se realizaron los cambios. Los cuales son estos que están con los asteriscos. Ahí está. Entonces para hacer esos cambios de los párrafos de los saltos de línea verdadero. Nos dirigimos nuevamente a inicio. Luego a reemplazar. Y aquí vamos a borrar esto. Y en donde dice reemplazar, buscar. Ahí vamos a colocarle esos dos asteriscos. Listo. Esos dos asteriscos los voy a reemplazar con el salto de línea. Nuevamente para que nos salga el símbolo del gorrito. Presionamos la tecla AL más la tecla 9. Y la tecla 4. Vemos que ya me apareció el símbolo. Voy a agregar la letra P. Y ahora presiono reemplazar todos. Hemos terminado. Se han realizado dos cambios. Aceptar. Y luego le doy cerrar. Y vemos que ahora sí ya aparecieron los saltos de línea verdaderos. Aquí como ven hay tres párrafos. Lo mismo que aquí en el PDF. Uno, dos y tres. Si selecciono todo el texto. Ahora sí se van a ver cambios. Suponiendo voy a aumentar la letra. La voy a disminuir. También va a haber cambios cuando justifico. Cuando lo coloco hacia la derecha, en medio o hacia la izquierda. Y entonces es así como se eliminan los saltos de línea en un documento Word. Espero amigos que este video les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Adiós.